Hola que tal amigos de YouTube Les doy la bienvenida a un nuevo video de este su canal llamado Facilísimo Gracias por estar aquí acompañándome el día de hoy Espero se encuentren todos muy bien Hoy quiero enseñarles a cómo convertir un documento de texto tipo Word a un formato PDF sin necesidad de instalar ningún tipo de programa La forma más fácil de convertir documentos de texto a formato PDF es haciendo uso de Microsoft Word mediante la opción llamada Guardar como sin embargo en los casos en que no contamos con la suite de Office instalada en nuestro equipo no hay de qué preocuparnos Por eso hoy les traigo algunas opciones online fáciles, rápidas, seguras y gratuitas para convertir cualquier documento de texto tipo Doc o DocX al formato PDF y todos los enlaces a estas opciones los encontrarán en un link que dejaré en la descripción del video La primera opción es de la propia Microsoft haciendo uso de su herramienta online llamada Office Live desde office.live.com slash star slash word.aspx desde donde luego de ingresar con nuestra cuenta de usuario Microsoft seleccionamos la opción Cargar y Abrir seleccionamos nuestro documento en este caso yo no tengo instalado aquí Office por lo tanto no lo muestra como un documento de Word pero en propiedades podemos ver que es un documento de Office .docx lo abrimos y una vez cargado va a abrir automáticamente seleccionamos entonces ahora la opción Archivo Guardar como Descargar como PDF Podemos optar entonces por guardarlo en la misma ubicación en Documentos Listo En Documentos ya tenemos entonces el archivo original y el nuevo archivo en PDF La segunda opción para convertir de doc a PDF es utilizar la herramienta Google Docs o Documentos de Google de una forma muy parecida como lo hicimos con Office Live nos dirigimos a docs.google.com Igualmente luego de ingresar con nuestra cuenta de Google iniciamos un nuevo documento desde donde aparece el símbolo más Aquí en el menú Archivo vamos a abrir y dentro del cuadro de opciones vamos a cargar ya sea arrastrando el documento o seleccionándolo desde su ubicación vamos a escoger nuevamente el archivo en documento en formato .docx lo abrimos tan pronto como cargue el documento se abrirá y ahora para descargarlo en formato PDF solo resta ir al menú Archivo opción Descargar y aquí Documento PDF Ahora vamos a guardarlo también en Documento vamos a ponerle el número 3 vamos allí y vemos aquí este es el documento 3 en formato PDF la tercera opción para convertir un documento de texto en un archivo PDF este es de la propia nube de Adobe empresa que desarrolló el formato PDF primero nos dirigimos a la página web Adobe.com L.A. Acrobat.online.word.to.pdf cargamos el archivo de texto y paso seguido visualizaremos el documento con la opción Descargar PDF para proceder a guardarlo en nuestro equipo lo bueno de esta opción es que Adobe es una plataforma confiable y además no requerimos de registro para poder usarla a menos que deseemos guardar ya el archivo en la nube de Adobe vamos nuevamente aquí vamos a encontrar el archivo 4 otras opciones algo parecidas pero no tan conocidas como Microsoft Google o Adobe también podemos encontrar en la web para convertir documentos a archivos en formato PDF de forma fácil entre ellas algunas opciones como las siguientes tres páginas que se encuentran en el idioma español igualmente gratuitas y que además nos permiten subir el documento inicial desde Google Drive o Dropbox y una vez convertido en PDF también nos ofrecen otras herramientas de edición muy útiles como comprimir el archivo añadirle contraseña compartirlo o también guardarlo en Google Drive o Dropbox o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si les gustó, espero así sea, no olviden regalarme un like. Los invito igualmente a que compartan este video. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que no se pierdan todas las semanas de un nuevo video. Les mando un abrazo grande y fuerte a todos y por favor cuídense mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!